hola hola hoy hablaremos sobre el chipper es animatronico mexicano o que tiene aportes mexicanas sale en final de facebook simulator y va a salir en final de facebook ultimo custom night el para mi es el mejor animatronico el mejor no sé por qué hizo esta tabla de cielo de disney quiere que le ponen chitos de hacer disney quiere abrir la basada de mexico o el día de muertos es que autónico hizo un animatronico mexicano que acaban de poner chitos ahora no sé ya sé que es muy corto pero díganme díganme en los comentarios chipper es tiene aportes mexicanas o es mexicano bueno ahí me despido adiós